Hola, buenos días. Mi nombre es Alfredo y hoy les voy a poner acerca de ERP. Un momentico. Evelyn, está haciendo feedback. Debes tener algún speaker allá cruzado con el micrófono. ¿Todavía? Ya, 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 ya. ¿Será que tengo el celular y computador al tiempo seguro? Ajá, sí. Bueno, ERP en inglés, Enterprise Resource Planning, que traduce planeación de los recursos empresariales. Bueno, el ERP es una aplicación de gestión que aglutina y maneja todos los procesos de negocio de una empresa, permitiendo en cualquier momento un acceso y una gestión integral de toda la información corporativa. Básicamente, los ERP en la actualidad son como unos software que funcionan como tipo de sistemas integrados y trabaja de forma, con menús modulares, con más y modulares, que puede trabajar varias áreas de la empresa, pero en el mismo software. Es decir, es un único programa con acceso a una base de datos. Por ejemplo, hay un ERP que se llama OCX ERP, que además de ser un programa de gestión para las empresas pymes, está integrado con el programa de contabilidad OXYX Financial, con el programa de control de procesos de calidad, etc. Con mis palabras, para que de pronto se les haga más fácil, los ERP, digamos que son un software en el que se puede manejar el área de producción, logística, distribución, inventarios, envíos, facturas, entre otros, independientemente, pero en el mismo software. La diferencia principal entre un sistema ERP y cualquier otro sistema de gestión es que un sistema ERP integra todos los aspectos necesarios para el funcionamiento de los procesos de negocio de una empresa. Almacén, pedidos, ventas, compras, ofertas, contabilidad, producción, gestión de proyectos, entre otros. Incluso ERP también puede manejar recursos humanos. ERP o Back Office. Back Office significa tras tienda. En muchas ocasiones ERP también es llamado así, ya que indica que el cliente y el público general no tiene acceso a él. Incluso las empresas tienen relación directa con los proveedores, pero no establecen una relación de carácter administrativa con ellos. El software ERP fue ocupando todos los espacios de la organización, absorbiendo las funciones del CRM. CRM, digamos que era algo muy similar a ERP, pero solo soluciona tres áreas de la empresa. Gestión comercial, marketing y servicio por vento de atención al cliente. Es decir, que ERP, digamos que superó las funciones de CRM. De hecho, las principales compañías productoras de CRM del mundo fueron absorbidas por empresas de software ERP en los últimos 10 años. Algunos ejemplos de software ERP, por ejemplo, para empresas grandes, SAP, Microsoft Dynamics, que es muy conocido. Y para empresas pymes, Microsoft Navision, CX3, SAP Business One, A3 ERP. ¿Cuáles son los principales objetivos del ERP? Primero, permitir el acceso a toda la información de la empresa de manera oportuna, precisa y confiable. Dicho acceso a la información debe ser restringida de acuerdo a los privilegios de cada tipo de usuario. En este caso, por ejemplo, un gerente de una empresa, digamos que tiene la autorización para acceder a toda la información de la empresa. En este caso, el gerente no va a tener que ir a cada departamento, o sea, al departamento de compras, al departamento de ventas, al departamento de producción, a buscar los reportes, sino que por medio del software va a tener acceso a todos los departamentos. De esta manera, el ERP está cumpliendo con el segundo objetivo, que es optimizar los procesos de la empresa. Otro objetivo es compartir información entre todos los componentes de la organización, eliminar los procesos innecesarios de reingeniería. Y un ERP tiene como propósito reducir los tiempos de respuesta ante distintas situaciones de interacción con nuestros clientes, así como el manejo de información eficiente, que permita la toma de decisiones y la reducción de los costos de las operaciones llevadas a cabo. Y además, permite el flujo de trabajo entre diferentes departamentos de la empresa. Bueno, ¿cuáles son las características de un ERP? Primero, son integrales. Cuando hablamos de integrales, no nos referimos exactamente a que son un programa íntegro como tal, sino a que tiene la capacidad de integrar, de unir cada módulo que él trabaja. Todas las áreas o departamentos de la empresa se comunican e intercambian información durante la ejecución de los diferentes procesos de negocio. También son modulares, lo que ya les expliqué con anterioridad. Cada empresa gestiona sus procesos de negocio o cuenta con departamentos diferentes al de otras empresas. Y es por ello que un sistema ERP debe permitir elegir los componentes de la solución de acuerdo a las necesidades de cada negocio. Dichos componentes pueden ser, bueno, los departamentos de la empresa, ventas, materiales, finanzas, recursos humanos, entre otras. Otra característica es que son adaptables, pues sabemos que todas las empresas son diferentes. Entonces, tú tienes la oportunidad de adaptar el ERP a tu manera, dependiendo de cómo sea la empresa. Cada empresa maneja su... Por eso los sistemas deben poder adaptarse a cada necesidad por medio de la configuración de los procesos empresariales. ¿Cuáles son las ventajas del ERP? Automatización de los procesos de la empresa. Pues digamos que ya lo que se hace manualmente, de que el ejemplo que les ponía del gerente, de que entonces tiene que ir donde el jefe, el jefe, donde el operario, el operario a tal, pues digamos que todo esto se automatiza porque solo con el software se ahorran todo este tipo de procesos. La disponibilidad de la información de la empresa en una misma plataforma, la integración de las distintas bases de datos de una compañía en un solo programa y el ahorro de tiempo y costos. Entonces, ¿cuáles son las desventajas del ERP? Bueno, el principal inconveniente es el costo de la instalación del software. Por lo general son elevados costos y entre más tú lo personalices, es decir, entre más tú le hagas modificaciones de acuerdo a las necesidades de tu empresa, pues será más costoso. Y también, pues las empresas que te hacen la venta de los ERP, por lo general tienen una renovación de licencia anuales y pues también tienen un costo. ¿Qué empresas necesitan un sistema ERP? Pues los sistemas ERP son adecuados para todo tipo de empresas, grandes, pymes. Además, gracias a los distintos módulos personalizables, cualquier empresa, sin importar los diferentes procesos que tenga en el sector al que pertenece, puede personalizar su propio ERP. Bueno, les voy a mostrar, no sé si el profesor me permite, es un video muy corto que muestra la diferencia de una empresa cuando está trabajando sin ERP y cuando tiene el ERP. Sí, claro, colóquelo. Bueno.